Bueno, nos vamos de pesca. Día lluvioso, feo, poco frío, no hace tanto frío, pero hay barros por todos lados. Venimos a buscar el matunguito, el matunguito de Trelew, vamos a ver si saca algo hoy. Esta por salir ya, vamos a ir a la isla blanca que el gatito nos dijo que estaba saliendo, así que capaz que lo encontramos ya un rato. Creo que está subiendo la marea todavía, un rato son las 2 de la tarde, estamos entrando el invierno, junio, así que nada, vamos a ver si sacamos algo y seguimos. Vamos, el matunguito, tranqui, mirá, la vas a campera, hermano, la vas a campera. Con la de la empresa, las blancas. ¿Qué onda? Suena, suena. ¿Vamos o no vamos? Sí, vamos, nada. Recién el gatito que tengo en la playa pescando dice que está salgando más tungos. ¿Vos le crees el gatito ese? Vamos a comprobar. Vamos a ver cómo tiene el tacho. Vamos a ver, vamos a ver. Papá que no sacó nada, eh. Me voy a cagar palo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Nada grande! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! Ahora es también deportado ¿Está bajando o subiendo? Ahí te fui con los tachos, quitaba de licencia, hoy estoy laburado, así que... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video